939 toneladas en sitios que no son adecuados para almacenamiento, 939 toneladas de alimentos, 691 cauchos para gandolas, 60 toneladas de soda cáustica, también se capturó cemento, cabilla, modificación de vehículos, etcétera, pero eso no involucra el sano juicio, los buenos empresarios del Táchira, esta fuerza emprendedora del Táchira al trabajo, pero tienden a confundir, tienden a engañar, tienden a crear un caos donde no existe. También estamos, por supuesto, sumamente preocupados, porque estamos contrarios a la violencia, estamos contrarios a actividad que vaya a favor del Táchira, de aquí no hemos colocado, aquí no hemos puesto muy firmes en el tema de que para el Táchira los que son contrarios a nosotros, pero estamos negados a que productos venezolanos salgan a Colombia, que son totalmente subsidiados por el gobierno nacional, para tener la calidad alimentaria, para tener toda una sana mesa en la casa, tengamos repuestos, caucho, combustible, gas domicilio...